Mi personaje es Jenny, etapa adolescencia. Es mágico, es mágico cada vez que llego al foro y me transformo en Jenny. Ha sido un proceso muy, muy padre. El maquillaje, es un equipo impresionante. Hay gente que no se imagina qué hay detrás de todo esto. Soy toda una chica talentosa, brillante, carismática y angelical. Jenny en esta etapa no usa tanto maquillaje porque ella no se maquillaba en esta edad. Pero una pues no tiene la piel que tenía Jenny. ¡Ay, mi padre! ¿A poco cantas? Pues, antes sí, un poquito más. Pero pues ahora ya no tanto. A mí ya se me hizo tarde pasar muchas cosas en la vida. Con ustedes, la gran señora Jenny! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!